¿Qué tal? Buenas a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Quería mostrar una faceta que algunos conocen, pero otros no. Estoy haciendo un proyecto nuevo de folclore, así que primero voy a hacer un paseíto por aquellas canciones que me acompañaron cuando era chico y gran parte de mi adolescencia también. Y después voy a cerrar con algunas canciones que están incluidas en mi disco nuevo. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y esto es lo que les voy a mostrar. Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de barro Pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arden al área Arde la arena Y harina Y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, oh, oh Oh, oh, oh Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Esas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la len y harina y parro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Volver en guitarra es hermoso Habla del sueño del compositor De reencarnar en un árbol Para que esa madera se convierta en instrumento Y él pueda seguir en las farras con sus amigos Cantando y haciendo música Volver en guitarra Cuando me vaya para siempre de este mundo Para dejarme de mis seres tan queridos Solo un deseo al Dios supremo Yo le pido Un imposible Pero sé que es tan profundo Que se transforme en un árbol Que el miel me entera Para que en días calurosos de verano Bajo mis sombras descansen mis paisanos Como una posta que lo toque quien lo quiera Que los gurises con la ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza Aunque me duelan Con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera Un carpintero Que en vez de muebles Se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos En las farras Con acordeonas un rasgar Llámame cero Que se transforme en un árbol Mi alma entera Para que en días calurosos de verano Bajo mis sombras descansen mis paisanos Como una posta que lo use quien lo quiera Que los gurises con la ronda me cercaran Y los que se aman Cumpliendo una promesa Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza Aunque me duelan Con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera Y cuando troce mi madera Un carpintero Que en vez de muebles Se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos En las farras Con acordeonas y un rasguear Llámame cero Gracias Bien, vamos a seguir Con una canción Muy hermosa De mi amigo Peteco Carabajal La estrella azul ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor En una lágrima quedó Hasta perderse en el cielo Mi corazón se partió Atravesado de penas A nadie puedo preguntar Con las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor Gracias Bien, vamos a hacer Para aquellos que me conocen En los escenarios como rockero También un par de temas de Bersuit Este es un tema que es hermoso Me representa muchísimo También me hace acordar a Chiquito Y a varios también Al olor del hogar Mi casa era un abrazo con aromas Apenas del mar oleaban a doquiles Por suerte había chapas Que en la siesta Hacían que llover no fuera triste Y hablo de mi casa nunca nuestra Mudándonos de barrio sin opciones A la hora de movernos Qué increíble Imaginar un mundo en los camiones La casa La casa ningún living De una pieza De los despertadores tan temidos Soñando que tal vez quizás no suenen Para ir a mi otra escuela de bandidos Jamás podré elogiar a mi pobreza Tan solo es el cristal de mi pasado Tan solo es el cristal de mi pasado Que suena como copa en esta noche Y abraza con su vino destapado Mi hermano heredándome la pilcha Aquella que vistió también un primo Así fue que aprendimos el secreto De compartir los parches y el camino El carnaval y el tango fueron cuna Mi vieja me cantó Duerme negrito Y en mi segundo hogar El gachinero Mi viejo me soñó como angelito La casa La casa ningún living De una pieza De los despertadores tan temidos Soñando que tal vez quizás no suenen Para ir a mi otra escuela de bandidos Jamás podré elogiar a mi pobreza Tan solo es el cristal de mi pasado Que suena como copa en esta noche Y abraza con su vino destapado ¡Gol! Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Oh, 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 oh. Gracias Bien, vamos a hacer ahora a continuación Una hermosa chacarera De Cuti Carabajal La Sachapera Se va la primera Adentro Churita mi buena moza Balanzando la pollera Bailando la mazorosa Morenita santiagueña Con la chacarera doble Se curan todas las venas Dulce fruto de mis pagos Churita sana gastera Boquita de ropa y tuna Juguito de Sachapera Con la chacarera doble Se curan todas las venas Da gusto andar por los montes Cuando la noche despierta Besando los algarrobos Con su llovizna de estrellas Con la chacarera doble Se curan todas las venas En Santiago del Estero La Salamanca me espera Y al sonco dejarte quiero Para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble Se curan todas las venas Segunda Adentro, enaiga mi buena moza Adentro, enaiga mi buena moza Se encendido una hoguera Con el fuego de tus labios Nos quemamos leñita seca Con la chacarera doble Se curan todas las venas Se curan todas las venas Con harina de algarrobo Hacen dulzar las tristezas Que en tiempo de las vidalas Cantando coplas se queda Con la chacarera doble Se curan todas las venas En tiempo de la arropiada Hay una luna hechicera Que por andar en amores Me van siguiendo de cerca Con la chacarera doble Se curan todas las venas En Santiago del Estero La salamanca me espera Y el sonco de jarte quiero Para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble Se curan todas las venas Gracias Bien, vamos a hacer ahora Una cuequita Que se llama Póngale por las hileras Vengo para el tiempo de coser Cosecha Que lindo se pone el pago Para el tiempo de cosecha Que lindo se pone el pago Hay un brillo de chapecas En los ojos del paisano Siendo y viniendo en el carro De la viña en la bodega Siempre un racimo al encargo De la blanco, de la negra Siempre un racimo al encargo Siempre un racimo al encargo Siempre un racimo al encargo De la blanco, de la negra Póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Segunda Ya dejó el mozo el canasto Ella deja las tijeras Y ensayán como jugando Esta cueca en las hileras Y ensayán como jugando Esta cueca en las hileras Y a la noche cielo abierto Hay mil cantos lugareños Y entre coplas y un vinito Que se llama, expulga el sueño Y entre coplas y un vinito Que se llama, expulga el sueño Póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Muchas gracias Bien, a continuación Voy a hacer dos de las canciones inéditas Que están en mi disco Una es tu samba Y otra se llama Vengo Dedicada para todos ustedes Tu samba No permitas que no sea yo Quien te abrace cuando tengas frío Recuerda como el árbol seco extraña el agua Cada vez que el ardiente sol secara el río Amarrarte a mi corazón Como un barco al muelle con fuertes cadenas Y que la pasión crezca en nosotros Como crece la marea Cuando está la luna llena Por eso vuélvete Por eso vuélvete canción Para que pueda interpretarte Vuélvete espejismo en la arena calcinante Quiero que compartas mi ilusión En esta samba que es canción Y que no deja de nombrarte Quiero que te enciendras Quiero que te enciendas para que pueda apagarte Con un beso húmedo en tus labios Y mirarte Para que tu imagen quede en mí Como una sombra en el día Y me siga a todas partes Quiero ser culpable de tu sueño azul Dejar caminar mis manos por tu cuerpo Y beber la savia de tus ojos Hasta llenar mis sentidos Con la luz que sale de ellos Voy a cobijarme entre tus ramas Dejarme arruchar como hojas el viento Quiero despertarme en la mañana Darme vuelta y encontrarte Que no sea solo un sueño Por eso vuélvete canción Para que pueda interpretarte Vuélvete espejismo en la arena calcinante Quiero que compartas mi ilusión En esta samba que es canción Y que no deja de nombrarte Quiero que te enciendas Para que pueda apagarte con Un beso húmedo en tus labios Y mirarte Para que tu imagen quede en mí Como una sombra en el día Y me siga a todas partes Gracias Gracias Bien, a continuación voy a hacer el primer corte del disco, una canción de Dani Suárez y Pepe Céspedes, dos de mis compañeros de Bersuit. Se llama Vengo y dice más o menos así. Vengo de todas partes, vengo de adentro, vengo buscándome y no me encuentro, vengo tranquilo, vengo de a pie, vengo teniendo bronca si no me vengo y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute y le vaya bien. Vengo porque antes siempre me estaba yendo, volando alto, tocando el cielo, buscando un límite y lo pasé. Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo, porque esta noche te voy a ver. Baila que todo lo que cae se levanta, siempre es un buen momento para brindar, por eso te agradezco que estés acá, brindo por ese sueño que se cumplió del amor. Vengo de todas partes, vengo de adentro, vengo buscándome y no me encuentro, vengo tranquilo, vengo tranquilo, vengo de a pie, vengo teniendo bronca si no me vengo y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute y le vaya bien. Vengo porque es la hora de adentro, vengo de adentro, vengo TV. Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo, porque esta noche te voy a ver. Canta, que remonte vuelos a garganta Baila, que todo lo que cae se levanta Siempre es un buen momento para brindar Por eso te agradezco que estés acá Brindo por ese sueño que se cumplió del amor Canta, que remonte vuelos a garganta Baila, que todo lo que cae se levanta Siempre es un buen momento para brindar Por eso te agradezco que estés acá Brindo por ese sueño que se cumplió del amor Ahora tengo yo Gracias Así que me despido de todos ustedes con un hermoso tema Para que canten desde sus casas Un pacto para vivir Odiándonos sola, sol, revolviendo más En los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento de terror Seis años así Seis años así Seis años así Escapando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de voz Para salir de voz Intoxicado, loco y sin humor Llamy enercial Y un على de losismos Cuidado 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 A la desesperación De sentir mor Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro No tengo sueño Mi panza vibra Tuvo un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba a ti es hoy Bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo Sos mi Dios Te veo, me sonrojo Y tiemblo Que idiota Te hace el amor Y hoy quiero darle rienda Hasta superstición Un pacto para vivir 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 Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Un pacto para vivir